La presidenta del Comité Monteverde, Juana Videla, manifestó que se dio una dura lucha para la obtención de este subsidio y estas 150 personas del Comité ven hecha una realidad donde serán construidos los departamentos que dentro de 15 meses podrán ser habitados. Feliz porque hoy día ya va a ser concreta algo que estábamos hace rato esperando. Hemos pasado muchas cosas, por ejemplo, hay mucha gente del costado que no queríamos que construyeran, había muchos problemas, pero ya eso ya pasó y ya esto no se puede parar y empezó con el pie derecho. Por otra parte, la oposición de los vecinos del sector a que se instalaran estos condominios sociales en medio de la Villa La Gloria y Villa Minera Andina, que eran sus principales detractores. Hoy en día esto ya se ha zanjado. Un sueño porque yo jamás pensé que iba a tener mi casa, bueno, fue en esta circunstancia de un comité porque de otra manera no se podía, pero también feliz porque vamos a tratar de que esto llevarlo hasta el último y que la gente sea, no sé, pues, tratar de que la gente, es muy buena la gente que va a estar acá en este sitio y la gente en los costados que no tenga pierda cuidado porque yo sé la gente que viene, pues. Entonces, costó mucho llegar acá. Ahora se enfocarán en el Comité Monteblanco, que se ha visto entrampado con algunos papeles que le faltan para adjudicarse el subsidio. Se espera que para diciembre del 2013 se puedan entregar estos condominios sociales, para lo cual cada persona tuvo que cancelar 50 unidades de fomento. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Gracias.